Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día. Vamos a ver cuáles son las pautas para validar el modo de muestreo en los instrumentos de hematología. La validación como tal, la guía me parece que aquí está un poco desordenada porque tiene algunos títulos en negrillas, otros en mayúsculas y qué sé yo. A mí me gusta ordenar un poquito más la información y yo le he colocado una numeración. La numeración no la vas a encontrar en la guía, pero me parece que queda mucho mejor y se ordenan mejor los puntos que nos dice la guía que debemos de validar o que el fabricante o el ente gubernamental o el par independiente que puede ser tú pueda realizar este proceso de validación. El primero de ellos tiene que ver con el modo de muestreo y los instrumentos de hematología tienen varios modos de muestreo. Mientras más grande el instrumento, más modos tiene. Generalmente los grandes instrumentos tienen el modo cerrado en el cual simplemente tú colocas los tubos en una gradilla y él automáticamente toma el tubo, lo mezcla y lo pasa a realizar el procedimiento como tal. Está el modo abierto, los grandes equipos tienen un modo abierto, los equipos pequeños generalmente se trabaja solo en modo abierto y todos los instrumentos tienen un modo capilar. Es decir, para procesar muestras capilares en las cuales generalmente se toman unos 20 microlitros y se diluyen en el diluente, generalmente el propio autoanilizador. Él tiene un protocolo, generalmente él hasta dispensa el diluente y ahí tú le colocas los 20 microlitros y luego por supuesto él aplica el factor de dilución. Si el instrumento posee estos tres modos, entonces debería de ser evaluada cada uno de estos módulos. ¿Qué se va a evaluar? La guía nos indica que para el proceso de validación se debe evaluar la precisión, el acarreo, la linearidad y se debe hacer por lo menos con un lote de 30 muestras. Es decir, esas 30 muestras se pasan por cada uno de estos modos que nosotros tenemos aquí. Y esto fue parte del INVIVO Validación y verificación de instrumentos de hematología según el Comité Internacional de Estandarización en Hematología.